Shewon de Leserafim ha ganado atención después de aparentemente contraatacar a los haters con su reciente publicación en Instagram. Uno de los temas de debate en el K-pop ha sido el canto en vivo y Leserafim ha estado en el centro de atención del debate, recibiendo a menudo muchas críticas por sus actuaciones y en el reciente documental El cambio de confianza de Sakura a partir del odio que recibió, dejó a los internautas desconsolados. Pero el 1 de agosto, Shewon publicó un video en Instagram ya que mientras la idol lucía hermosa, fue su voz lo que realmente impactó a los internautas cuando cantó la canción expreso de Sabrina Carpenter. En el video, Shewon tenía una aura relajada en la versión, pero también brilló con una voz potente que estaba lista para una gran actuación. En particular, durante esta línea, los internautas notaron que Shewon miró directamente a la cámara. Los internautas elogiaron a Shewon por su cover y les encantó cómo respondió a los haters con su voz. Leserafim han recibido muchas críticas y Shewon ha regresado con pruebas de que fueron injustificadas.